Hola, buen día Toto, ¿cómo te va? ¿Cómo va? En este día de lluvia, acá en Navarro Día de lluvia, sí, de verdad Bueno, hace un tiempo que no hablábamos y lo hemos hecho muchas veces a nivel profesional a través de los temas de salud inclusive siendo candidato o habiendo ganado las elecciones seguíamos hablando de salud porque siempre te relaciono un poco con esto que estamos viviendo pero hoy te quiero cambiar del tema y hablar un poco de lo político teniendo en cuenta que se ha hablado muchísimo sobre todo lo que ha ocurrido en el Consejo ya hemos tenido la oportunidad nosotros de hacer alguna nota con Darío, con vos y diste tus razones como las ha dado otro político también pero hoy te quiero ver qué mirada tenés de Navarro dentro del Consejo de Liberantes se ven un montón de cosas pasan un montón de cosas que nosotros, el vecino común a veces no lo sabe se deciden un montón de cosas y quería saber cómo está esta primera etapa de tu vida como político dentro del Consejo Bueno, mirá, interesante pregunta porque uno cuando estaba desde el otro lado se preguntaba para qué sirve el Consejo de Liberantes y la realidad es que yo creo que es un punto de encuentro de los diferentes pensamientos ¿por qué? porque se encuentran todas las fuerzas políticas representadas en un lugar o sea que si me tuvieras que preguntar en las instituciones cuál considero que debería ser más importante yo creo que es el Consejo de Liberantes muchas veces visto por todos nosotros ninguneados y también quizás visto muchas veces desprestigiado por las propias personas que estuvieron en esos momentos que fueron de público conocimiento a la hora de tener las reacciones que hemos visto públicamente en diferentes situaciones pero lo tomo como un centro de excelencia diferente de la municipalidad que está caracterizada por una fuerza política o algún tipo de institución donde pertenece es un lugar que se necesita de mucho diálogo se necesita de mucho consenso se necesita tener la cabeza abierta porque en definitiva se pueden generar los grandes proyectos que pueda construir un Navarro mejor cuando hablamos de construir el Navarro que queremos cuando hablamos de construir qué es lo que se busca si uno utiliza como herramienta el Consejo de Liberantes como corresponde y no es ninguneado por decretos por firmas por tener más autoridad sobre lo que uno cree en base a lo que lo eligieron como por ejemplo el Ejecutivo vos podés lograr a través del Consejo de Liberantes algo que sea equitativo y que represente en definitiva a todas las voces y cuando vos representás a todas las voces sale un proyecto que después difícilmente pueda ser cuestionado pero no está siendo utilizado de esa manera eso es la primera impresión que te digo a la hora de entrar se trabaja mucho más de lo que se dice tiene quizás un desprestigio quizás de la gente producto de todas estas cosas que yo te estoy diciendo pero depende de cada uno de lo que hoy integremos darle ese nuevo aire esa luna de miel que se le da a todos los que ingresan a un espacio nuevo y ver la posibilidad si podemos concretar lo que yo creo que vi observé en este corto tiempo que es un mes y un poquitos días para atravesar algo que me parece que es fundamental y podría cambiar realmente la calidad de vida de la gente de nuestro pueblo ¿no? Antes de preguntarte cómo querés que siga Navarro cuáles son las cosas que te molestan y cuáles son las que te inspiran a apoyar no podemos dejar de lado este tema interno que ustedes mismos hacen público de alguna manera cuando digo a ustedes no digo a nadie personal pero las dos agrupaciones de juntos dan la sensación de que tienen su propio comunicado su propia mirada y me gustaría saber si eso va a ocurrir en el Consejo Deliberante si va a haber dos bloques va a haber bloques separados cuál es la idea pero con toda sinceridad porque por ahí tienen la idea ya de hacer dos bloques y estoy tratando de que no me den vuelta que digan la verdad No, no lo personal yo te voy a decir siempre la verdad y aparte digo algo siempre que estamos en un pueblo como Navarro y lo que se ve no se pregunta yo te quiero igualmente hacer un reconto por más que sea aburrido porque el público se renueva y a mí me gusta contar la historia entera y te voy a contar un poco todo lo que me preguntaste vos me preguntaste hacia dónde querés ver a Navarro voy a empezar al revés yo quiero un Navarro que mire para adelante estoy cansado del Navarro que mira para atrás continuamente y eso es lo que impide el crecimiento y eso es lo que hace que hoy un Navarro que hace dos semanas estábamos pidiendo agua y ahora estamos pidiendo que no llueva más porque se inunda es la dicotomía que tenemos como pueblo porque no construimos un pueblo pensando en el futuro pensando que pueden llevar 200 milímetros o podemos pensar que pueden estar 10 días sin llover y generar una sequía ¿se entiende? no estamos preparados ¿por qué? porque no tocamos los temas de fondo no tocamos las cosas que hay que tocar y no hacemos lo que debemos hacer y seguimos en la chiquitez y seguimos en estas cosas que lo único que hacen es distraer la mirada hacia un lugar que no beneficia nada más y nada menos que estar al otro lado de la pantalla que es el ciudadano común que fue lo que me hizo hoy a mí elegir estar de este lado dejando cosas de lado y sabiendo que tiene un costo acá el problema no es pensar distinto acá es buscar primero cuál es el bien común y quizás buscar la misma manera de llegar a un punto de encuentro que puede ser como por ejemplo ir a Luján donde cada uno buscará el camino si es que queremos construir un pueblo mejor y no está mal que alguien pueda elegir el camino de ir por Mercedes otro ir por la 47 y el otro ir por la ruta 200 un ejemplo el tema es de qué manera que debe llegar a Luján si es metiendo piedra si es trabándole la goma si es sacándole el crique si es haciendo bueno ese es el problema ¿por qué? porque nosotros cuando nos pusimos dentro de un espacio que lo generaron otras personas que están ajenas a nosotros que es el espacio juntos está integrado por diferentes fuerzas políticas nosotros creíamos y consideramos cuando nos metimos en un espacio que es la unión cívica radical tener nuestro pensamiento nuestra forma de hacer política como siempre digo no es ni mejor ni peor es una forma distinta de considerar y tener visiones por lo tanto cuando hablamos de la interna de por sí cuando vos generas una interna es porque no hay no hay puntos de encuentro en lo chiquito pero sí hay puntos de encuentro en lo externo sobre quién es el adversario ejemplo yo tengo bien en claro que me metí en la política porque no quería más este navarro que estaba viviendo y estaba viendo del cual yo fui partícipe durante mucho tiempo como trabajador como médico como profesional de la salud intentando transformar la salud de tu pueblo de mi pueblo al que yo elegí vivir cuando vi que las cosas y las situaciones que se estaban dando en el pueblo empezaron a perjudicar y no coincidían con el pensamiento del tipo de salud o el pueblo que yo quería lo que hice es buscar el mejor lugar que yo creía conveniente para enfrentar eso que hoy yo no quiero y que muchos de los que dijeron los otros días con la votación dijeron esto no quiero más que es el 70% del pueblo que dijo lo mismo que pensó Rodríguez y que lo pensaron los demás algunos con unas herramientas otro con otras herramientas por lo tanto hay que decirlo y como vos bien decís sin mentirte de entrada dentro del mismo espacio de la UCR donde un espacio dijo yo quiero ser UCR más pro y otro espacio quiso ser UCR sin hacer juicio de valor pero entendiendo que el adversario es lo que nada quería y es lo que la gente entendió y votó en ese 60% histórico decidimos caminar por lugares distintos porque no había acuerdos en las formas de llegar a Luján yo quería ir por la 47 nuestro equipo quería ir por la 47 y otro equipo quería elegir por Mercedes o viceversa uno por Luján y el otro por Mercedes entonces eso hizo de que hubiesen dos listas eso hizo de que hubiesen dos internas eso hubiese dos miradas dos visiones dos pensamientos y formas de cómo ir a atacar los problemas de la gente y hacer las observaciones que se necesitan contra el ejecutivo en base a lo que nosotros consideramos que no nos gusta que eso no nos hace peor ni mejor son dos miradas distintas y son dos formas de cómo hacer observaciones o construir el pueblo que queremos dicho esto en esta construcción nosotros decidimos ir por el carril de tener una identidad que tiene que ver con el pensamiento social que tiene que ver con el pensamiento de la clase media yo quiero que nosotros queremos que la persona que tenga oportunidades que el humilde pueda poder acceder a una casa que pueda acceder a un vehículo que el de clase media pueda llegar a construir una empresa o sea que todos tengan oportunidades de crecer y que si hay un empresario y que le va bien y le da trabajo a la gente sea un trabajo genuino que sea respetado y que sea considerado como parte de ese equipo ese es el pensamiento que tenemos nosotros y en base a eso construimos nuestro espacio que se llamó junto con vos al principio porque lo queríamos hacer en representación hoy es un espacio abierto porque creemos que da ya más con la etapa que hemos superado de que era el uno a uno y si no ya es un espacio abierto ya entendiendo que a Navarro tenemos que construir entre todo y con todos los pensamientos que tiene que ver con qué Navarro queremos se basa en eso nosotros vamos a mirar para adelante ahí vuelvo a la pregunta que hiciste en principio donde me decís qué quiere Horacio o qué quiere el equipo de Horacio para Navarro empezar a mirar para adelante simplemente mirar para atrás para no cometer los mismos errores como siempre digo el adversario no es ni el espacio interno ni siquiera desde lo personal las personas que hoy están en el ejecutivo tiene que ver con las ideas los pensamientos y la construcción del pueblo que ellos quieren y que en lo personal quien te hable y en esto me hago cargo yo es lo que me hizo hoy entrometer en la política yo quiero un pueblo que dialogue quiero un pueblo no agresivo quiero un pueblo que no desestime a nadie quiero un pueblo que escuche a todo el mundo y quiero a través quizás hoy del consejo deliberante que el pueblo realmente se sienta representado y se ejecuten las mejores ideas que no va a depender de nosotros va a depender del ejecutivo para que le cambie realmente la realidad de la gente y que un día como hoy de lluvia aquellos que cuando fuimos a caminar nos encontramos con que no había veredas hoy cuenten con una vereda porque imagínate lo que es hoy tratar de salir de esas casas que hablábamos que había basura que las zanjas no estaban canalizadas por lo tanto no corre el agua vayamos a dar una vuelta y fijémonos qué está pasando con esa gente esa gente quiere que le cambiemos esa realidad que la viene viviendo hace un montón de tiempo y no quiere más esperar cómo entre todos nosotros seguimos hablando del chiquitaje y a ver de quién tiene más razón o menos razón la gente no es tonta la gente está tratando de votar en nosotros en juntos la alternativa de lo que ya no quiere nosotros tenemos muy en claro nosotros queremos construir un pueblo que no esté pensando en la vereda sino esté pensando en qué empresa tiene que venir o qué qué proyectos se ejecuten para realmente cambiar la calidad de vida porque te cuento yo viví desde yo vine acá en el 82 porque nací en Capital Federal viví en Moquegua y en el 82 vino mi viejo por su antecedente de mi abuelo y mi papá para venir a trabajar a Navarro ¿sabés qué nos llamaba la atención? que siempre se inundaba la calle 17 entre 28 y 30 y como nosotros estábamos en el medio por suerte nosotros no nos inundábamos porque es la que estaba más arriba pero el agua nos llegaba siempre hasta el Zócalo estamos en el 2021 y la calle de Polenta que todo el mundo la conoce porque estamos en Navarro lo único que yo he visto que se pone cada vez que llueve es una cinta que dice prohibido pasar ese es el Navarro que ya no quiere más Navarro ahora pasó mucha gente en eso no se pudo no se quiso se buscaron otras cosas la gente era juicio de valor hoy votó que quiere otro Navarro ¿qué interpreto yo? que quiere un Navarro que no se inunde más que quiere un Navarro cuando haya un corte de luz porque haya una sequía esa gente no se no se cague de calor perdón la expresión no se le pudra las cosas de la heladera que tanto le cuesta comprar porque la carne se fue a las nubes porque tenemos un proceso inflacional tremendo la gente quiere que ese día que por lo menos hace 46 grados de calor pueda tener un poco de agua para refrescarse y no se le corte la bomba porque no tiene luz seguimos teniendo los mismos problemas y no estamos construyendo el Navarro que queremos entonces para finalizar y no ser repetitivo en lo que hablamos ¿qué Navarro quiero? el Navarro que querés vos que quiere la gente el que quiero yo y que me hizo meter acá en la política y apartar un poquito mi costado médico que es un pueblo próspero y que construya soluciones para la gente y me queda solamente preguntarte lo del consejo deliberante si qué querés que va a suceder porque no es un el futuro es el futuro muy cercano como será marzo cuando se inician las sesiones la gente tiene esa necesidad de saber si va a haber dos bloques de juntos o va a haber uno con diferentes ideas hasta ahora hasta ahora lo que venimos haciendo es se sigue presentando como dos bloques está el frente de todos sigue estando el frente de juntos hasta el día de hoy yo te digo que no se ha roto nada en ese sentido no te voy a negar que no hayas perezas no te voy a negar que todavía falta falta diálogo o falta determinadas situaciones que seguramente se van a dar antes de comenzar las sesiones porque ha habido acercamiento de las dos partes veremos si lo podemos lograr y si no se puede lograr hoy estamos como digo yo para poner un ejemplo para que la gente entienda será una crisis matrimonial repito hicimos una interna había dos listas se pasó todo el proceso que se sabe la ley dijo que teníamos que estar unificados por estas cuestiones electorales y estos convenios que hicieron en su momento el PRO la UCR la coalición cívica que obligan a que tengamos que construir sobre una lista pero eso no está mal el pensamiento repito no está mal hacia donde vayamos pero creo que los dos entendimos y entendemos y la gente del otro lado sabe que el adversario está en lo que hoy es el ejecutivo municipal que está llevando las políticas que a todos nosotros no nos gustan y que nos están complicando la vida a la hora de hacer cosas ejemplo como te lo decía fuera de cámara el construir un hospital que lo hicimos durante siete años para tratar de albergar y reconocer a todos los profesionales de salud que han dado un montón de cosas en los momentos más críticos de nuestro Navarro cuando no había nada como era la generación de mi viejo la generación del viejo Ayo de los Wittings de los Pisiones y todo lo demás y hoy está en manos de la mayoría de la gente que viene a trabajar de afuera y no de profesionales de la salud tanto médico como no médico del pueblo de Navarro ese es el pueblo que yo no quiero ¿qué vamos a hacer nosotros? y bueno vamos a agotar todas las maneras de poder entender entre las dos diferencias que tenemos dentro del espacio juntos sobre cómo construir ese Navarro si es que lo podemos limar si lo podemos limar en lo personal y en lo que es nuestro equipo está a disposición y hasta ahora seguimos siendo respetuosos de lo que se venía haciendo si después como en todo en la vida se necesita un diálogo de dos personas quienes te hablan están dispuestos a dialogar quienes te hablan están dispuestos a entender y tener esta charla para definir y que le definamos a la población hacia dónde vamos a ir eso es responsabilidad de los dos de quien te habla está la responsabilidad de hacerlo desde la otra parte verá la otra parte hoy creo que estamos como en un matrimonio que tiene diferencias pero que entienden que lo primero es lo personal lo primero son los hijos y si mañana papá y mamá se tienen que divorciar no significa que papá sea mejor o que mamá sea mejor acá lo que hay que cuidar son los hijos los hijos son los votantes son los que nos votaron para transformar Navarro y que se queden tranquilos del otro lado así como lo hablábamos en la pandemia y donde nuestro enemigo era el virus hoy nuestro enemigo es que la gente se inunde que la gente tenga pobreza que la gente no se pueda vacunar porque se hace una obra pública que hoy estamos cuidando a la gente pero que se inunda porque vaya a saber cómo estuvo hecha quién la controla quién la supervisa y quién hace que las cosas estén bien más allá de que podemos decir que estamos atravesando una constitución excepcional pero siempre las cuestiones excepcionales se generan en instalaciones de agua y se cae todo bueno eso es lo que tenemos que hacer buscar las herramientas las formas y los métodos que le puedan cambiar definitivamente la realidad a los ciudadanos de Navarro las diferencias que puedan tener papá y mamá se tienen que quedar en casa y si para los hijos porque no vamos a vender como bien decís vos algo falso o un amor que no existe para que la gente crea que es el mejor matrimonio del mundo y sabemos que adentro pasa otra cosa quien te hable en lo personal no lo va a hacer yo creo que tenemos una gran coincidencia en quién es el adversario pero tenemos que limar estas cuestiones de quizás tener dos pensamientos dentro de un mismo espacio si se puede lograr con todo gusto en lo personal soy una persona abierta nuestro equipo tiene las mejores intenciones para poder trabajar dialogar de manera conjunta para afianzar y reforzar lo que la gente nos pidió en las elecciones pero bueno solamente te está hablando el 50% o el 48% de los que nos eligieron en ese momento de las elecciones el tiempo lo dirá pero esto se va a definir como bien decís vos Toto de acá a marzo gracias Horacio no por favor un cariño y siempre a disposición a cuidarse con la pandemia dejame decir que soy médico estamos en un momento donde hay muchos contagios cuídense vacúnense y bueno estamos a disposición dejarle bien en claro a la gente que vamos a trabajar por y para Navarro a pesar de las diferencias no lo vamos a hacer rehenes de nuestras propias ambiciones personales no existen y no le quiero vender esa premisa falsa que a veces se hace a la gente de que estamos peleando por egos en lo personal esa construcción falacia que se está haciendo o se quiere hacer no tiene razón de ser lo vamos a a demostrar en estos dos años vamos a ser personas que escuchen vamos a ser personas que dialoguen tenemos muy bien en claro quién es el adversario el equipo de espacio abierto tiene bien en claro quién es el adversario el adversario hoy es la política que está llevando adelante el ejecutivo de Navarro y que demuestra a la ligera sin que yo te lo cuente lo que sucede cuando hace 46 grados de calor qué es lo que sucede cuando llueven 200 milímetros y qué es lo que sucede cuando no se puede frenar la inflación y tener que ir a comprar la carne eso es lo que nosotros queremos cambiar eso es lo que venimos a trabajar y por lo menos este espacio va a trabajar por y para eso muchas gracias un cariño eso es lo que sucede Gracias.